¡Hola Tochales! Yo soy InabrutoStars y bienvenidos a mi canal. Y en este vídeo pues voy a empezar por daros las gracias a todos por el apoyo que estáis dando a este canal. Últimamente estoy subiendo muchísimos suscriptores y vídeos que están subiendo muchísimas visualizaciones y muchísimo apoyo en esos vídeos. Los que estoy enseñando por pantalla y tengo 84 suscriptores. Cuando hace una semana tenía 72. Yo creo que he subido unos cuantos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, he estado haciendo unos jugando con subs para jugar con suscriptores que se habían suscrito desde hace bastante y tenía contacto. Bueno, que si queréis salir en un vídeo de esos tenéis que suscribiros y buscarme porque siempre os dejo mi ID para que lo sepáis. Aquí está el club oficial de mi canal en el que estamos unos cuantos amigos míos y bueno, suscriptores principalmente. Y está José Zorrilla, el principal suscriptor del canal. Y bueno, este es el club, Lord Stars, no Naruto Stars. Y bueno, aquí pone la descripción. Estas son 3.500 trofeos y si no llegáis, pues bueno, me lo decís rápidamente para que lo pueda bajar. Bueno, antes de empezar con el vídeo, dadle a like, suscríbete a este vídeo para hacer más contenido como este. Y os quería decir que voy a jugar unas partiditas, pero además quiero que me digáis qué vídeos quiero que haga. O sea, vosotros preguntadme, yo que sé, con qué grabo los vídeos de Lord Stars, con qué edito, con cómo hago los vídeos de FIFA y esas cosas y para hacer yo un vídeo explicando todo de cómo lo hago, ¿vale? Pues bueno, ya que he dicho esto, vamos a jugar unas partidas en este modo de Balloon Brawl que pueden estar... yo creo que puede estar bien esta partida. Entonces, bueno, vamos a probar. No sé si vive está bien en este mapa, pero bueno. Bueno, vaya cagada. Empezamos mal ya. ¡Uy, Dios! Cagada como un... ¡Madre mía! No sé por qué me da el... no sé por qué me da que pinta tan mal esta partida. Vale, otra cosa que os digo, no soy demasiado bueno con este brawler. Entonces, ahora me voy a poner uno en el que sea más... o sea, que juegue decentemente con ese brawler. Vale, esta puede ser. Cuidado, cuidado. Y además que es que tiene mucho rango. Esto lo rompemos. Perfecto. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Otra que nos da. Cuidado con ese Mortis. Bueno, pues nos meten porque no... no... bueno, no hemos hecho otra cosa. Bueno. Vamos a ver si podemos meter. Es que la Shelly, si no estuviera, estaría... Mira, mira, vamos a ver si lo mete. Vamos a ver si mete... ¡Jobar, macho! ¡Qué malos son algunos! Me fastidia tanto que jueguen tan mal algunos. Vale, podemos meter. Pero, ¡Jobar, macho! Pero que no seáis tan malos. Bueno, esta partida está perdida, pero me da absolutamente igual. Porque, bueno... No pasa nada. Esta partida está muy perdida. Bueno, me voy a poner otro Brawler que se me dé mejor. Y, bueno, os quiero repetir que, como acabo de decir antes, pues que cuando queréis que haga un tutorial de algo de Brawl Stars, que habéis oído, pero no sabéis si es cierto, pues, bueno, me lo decís. También haré un vídeo próximamente en el que explicaré la nueva película de Brawl Stars que se está rumoreando. Y os enseñaré el trailer y todas esas cosas. Y os contaré algunas cosas también sobre ello. Bueno, a ver si esta partida está un poquito mejor. O sea, hay que meter un gol. Por lo menos hay que jugar bien. Lo importante es jugar bien. Uf, esto juegan bien, ¿eh? Vale. Joder, macho, es que... Bueno, me da igual, la verdad. Estoy jugando últimamente bastante mal. No sé por qué, pero bueno. A ver si podemos ganar la partida. Vale, cuidado. Ay, qué mal. Qué bueno, Surge. Bien, bien. Vale, a ver si podemos conseguir alguna victoria. Vale. Este se queda quieto. Bueno. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Jobar. ¿Estamos tontos o qué pasa en el siglo XXI? Madre mía, no doy ni una de más. Es que no doy... Pero ni una. Ni una que no... Es que no doy nada. Se la paso a ese. Bueno, muy buena partida. Esta sí que sí. Ya la hemos ganado. No, no está nada mal. Y bueno, chavales. No voy a hacerles que este vídeo sea muy largo. Pero bueno. Voy a jugar una partida ahora en... Pues bueno, voy a jugar en supervencia con este y voy a jugar con Bea que está probando este mapa y mierda. Soy retrasado mental, la verdad. Bueno, nos seleccionamos a Bea y bueno. Vamos a jugar esta partida que creo que puede estar bien. Voy a jugar con ese bichillo. Uf, 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 uf. Bueno, vamos a empezar la partida. Vamos a jugarla con cabeza. Vamos a intentar no perder. Vale, vamos a tener cuidado. Nos le matamos. Genial. Muy bien, muy bien. Nada mal. Nos matamos a Genio. Y bueno. Sacaré otro vídeo explicando si va a haber otra Brawl Talk en el mes de febrero. Que yo os voy a adelantar que posiblemente... ¡Me cago en todo! Vale, buenísimo. Vale, ya tenemos... Ya estamos un poquillo mamadísimos, por lo menos. Uy, Dios, ese está muerto. Cuidado, cuidado. Este Brawler se me da bastante bien, ¿eh? Vale, muertísimo. Y bueno, por lo menos ya sabemos que esta partida está ganilla. Esa Bea nos va a dar. Esa Bea nos quiere matar, la verdad, pero no lo va a conseguir. ¡Uy, Dios! Uf, nos la ha esquivado, ¿eh? Nos la ha esquivado bien. ¡Me cago en...! Va bien, bien, bien. No ha estado nada mal, no ha estado nada mal. Bueno, chavales, voy a dejar el vídeo por aquí. No quiero que se alargue demasiado. Y bueno, este es un vídeo que quería contaros... Era un vídeo más explicativo y quería sacar unas partidas solo para entretener un poco. Y bueno, chavales, espero que este vídeo os ha gustado. Apoyad este vídeo con muchos likes, o por lo menos apoyad otros vídeos con muchos likes. Y por lo menos una suscripción que os agradece muchísimo y es gratis. Bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Háhal.